Vamos a ver qué hizo Kivo frente a Udinese. Fabio Coagliarella, el chileno Isla, centro de Agostino. Gran respuesta de Lorenzo Uscuizzi. De ahí estaba Mario Yepe, después para sacar el peligro. A los 34 de primer tiempo, final. Sí, Coagliarella ingresó, lo volteó Mario Yepe. Gaetano D'Agostino va y marca el gol. En Udinese fue titulado el colombiano Cristian Zapata. Ganaba 1 a 0 el Udinese. Pascuale, mete el centro. Coagliarella, perdón, Uscuizzi el que saca. Hitler, Yepes en la línea. Coagliarella no puede y se quedaba finalmente el arquero con la pelota. Pascuale Marino, el técnico de Udinese. Bogdani, jugó la pelota con Pinzi, metió el centro. Sergio Pellissier, Kandanovic con la tajada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para el golazo de Pellissier? Cómo está Pellissier, ¿no? Cómo hace goles, ¿no? Sí. Un gran año. No una gran temporada, pero sí un gran año para Pellissier. Y esta pegó en el travesaño, ¿no? ¿Entró o no entró? ¿Qué dice? ¿Fue gol o no fue gol? Y ahí va Udinese. Otra vez la pelota por el costado. Le quedó a Coagliarella, va ante Mantovani. Mete el centro y aparece Gaetano de Agostino para marcar el gol. Octava anotación en el campeonato para Alex Messina, Roma, Bari. Segundo doblete en el torneo. Ya venía de marcar por duplicado, ¿te acordás? En el triunfo contra Fiorentino. Un Udinese que sin el tratado y Natale se ha recuperado. La honguera le fue muy mal al chileno Alexis Sánchez. El árbitro Domenico Seri lo expulsó. Udinese le ganó al Kivo 2 a 1.